Juan Diego Alvira, el original. El original, obviamente no es nuestro querido Juan Diego. No es el clon. Ah, no es el clon. Hola Juan Diego, buenas. Diga, 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 buenas, buenas tardes, estropicana. Sí, bueno, sería buenas noches ya. Buenas noches, estropicana. ¿Hablo el verdadero o hablo nuestro Juan Diego, el de estropicana? En en estos momentos se está hablando el verdadero. Sí, porque Juan Diego soy yo. Diga algo para nosotros comprobar que usted es el original. A ver, vamos con Eduard Porras desde las calles de Bogotá mientras usted dormía, muchas cosas sucedieron. Ahora nuestro querido Juan Diego Alvira. Ya no sé qué decir. La verdad es que se los decía fuera de micrófono. Sí. Yo creo que el mejor punto para uno saber que lo están medio imitando bien es que uno dude y escucho a yo. Oiga, soy o no soy yo. Y le cuento que lo mismo me pasa a mí cuando lo veo en las noticias, digo, soy o no soy yo. Además me llama mucho la atención que esas voces. Sí. Oiga, yo como que ya las conocía, yo ya los había oído. Bueno, usted sobre todo esto, usted lo había escuchado. Lo que pasa es que a usted me pasa que habla, lo miro, y digo, ese no soy yo. No es el espejo. Está muy gordo el espejo. La la imitación tiene un poco más de cachetes. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el día a día de Juan Diego entre semanas? Hoy me desperté más temprano que de costumbre. A las tres en punto de la mañana. Wow. Me desperté porque ustedes no lo van a creer. A ver. Salí a grabar una nota. A esa hora. A las tres y media estaba en el canal saliendo con el camarógrafo a grabar una nota. Para llegar, editarla. Resulta que le toca presentar al mediodía. Dios. Entonces, y por eso estoy aquí a punta de tinto. De tinto y agüita. Todo lo demás. Sí, es más, que la siguiente parte de la entrevista la haga el. ¿Vale? Y la verdad es que yo respondo diplomáticamente, pero me provoca decirles ya, sáquemelo un ratico. Juan Diego en redes, en redes se ha popularizado que hay memes que dicen Juan Diego Alvira haciendo un Juan Diego Alvira. Se le ha pasado muchas anécdotas que en Transmilenio. No, pues. Que que el de la banderita me acuerdo mucho que usted lo volteó, mira, le dijo señor, déjeme trabajar, por favor. Ahora lo entrevisto, ahora lo entrevisto. Que además re famoso, ¿no? Pues sí. Pero ¿qué anécdotas ha vivido usted a lo largo de estos años? A veces cuando uno cree que mejor está haciendo las cosas es cuando termina sorprendiéndolo algo que uno jamás esperaba. Sí. Y y por ejemplo me llamaba mucho la atención ahorita y si quiere dígalo, dígalo, que a mí no me molesta. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo fue el tema de don Claudia López? Ah, pues claro. Bueno, alcaldesa, pero. Ah, no, en el tiempo de donar alcaldesa. Candidata. Eh, candidata, pero vemos que usted es un poco gritona, ¿no? Y lo va encendiendo Claudia. No, 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 no. Y usted no le da risa cuando entrevista al director del DANE que sí, man, eh, le cuesta. Que nosotros lo descubrimos. Sí, cierto. Sí, 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 nosotros lo descubrimos. En la sección, echando lápiz. Echando lápiz en el tablero caracol. Sí, así lo hicimos, lo descubrimos y fue donde se volvió tendencia, precisamente. Sí, sí, de acuerdo. Lo invitamos por unos temas que habían ahí muy interesantes del DANE y todas las cosas estadísticas. Y cuando llega el personaje, y empieza uno a preguntarle y empieza con su estilo con su tono, un tipo muy inteligente pero pues inevitablemente un personaje si lo que pasa es que los que ganan más de trescientos mil pesos se les puede catalogar como clase media además de hacer ese tipo de estadísticas un tanto desfasadas o por lo menos para cualquier colombiano para el común de la gente, decirle que alguien que gana más de cuatrocientos mil o quinientos mil pesos ya pertenece a la clase media, aun cuando ese ingreso le permita a duras penas vivir debajo de un puente señor director del DANE, con cuatrocientos mil pesos no se vive y no vive ningún colombiano, cuatrocientos mil pesos es lo que me gasto yo mensualmente en gel para el cabello Camino al Barrio con Tropicana